En la estructura de la trigonometría me he basado en el libro de Denis Hill, que es un libro que está bien fundamentado y que crea unos conceptos sobre problemas que van preparando muy bien al estudiante para los temas de cálculo. En la primera parte lo que se hace es que en el capítulo que tiene que ver con el triángulo rectángulo, en su zona de ángulos y medidas, inicialmente se trabaja con algo que conocemos como la longitud de arco, que es una fórmula muy sencilla, y te van a dar los problemas que aparecen de este tipo, te van a dar un contexto bien formado sobre situaciones reales, y vas a aplicar la fórmula para encontrar valores, ya sea por sustitución o despeje. En este tipo de ejercicio también se utiliza el tema de conversiones. Por otro lado, en la trigonometría del triángulo rectángulo, te van a dar fórmulas un poco más complejas, te dan el contexto de esas fórmulas, tienes que sustituir valores y encontrar dentro de ellas los valores a despejar. Es unos ejercicios bastante interesantes y que te van de forma amena adaptando y familiarizando con estas fórmulas que están aplicadas en nuestro mundo real.